Nuevo a mi canal, hoy voy a hacer vlog, ahí está mi niño, ahorita ya es la una y media de la tarde y lo que voy a estar haciendo ahorita es unos taquitos de papa y ya que acaben les enseño Miren aquí hice una salsita, apenas dejo de hervir y ya no voy a dejar que se enfríen para probarla Miren pues les voy a poner poquito de este Unas pinzitas Miren ahora les voy a poner poquita de la salsa que hice, la puse aquí Miren pues así va quedando y le voy a poner también su cremita Miren así quedaron Bueno ya terminé de comer y ahorita me voy a poner, creo, limpiar a lavar mis brochas de maquillaje Son varias y miren ahorita les voy a enseñar Miren pues estas son las brochas y esponjas que tengo que lavar Como ven pues son muchas Y eso me voy a poner hasta ahorita, ahí estoy yo, tengo que limpiar este espejito Pero si, estas son Miren pues les quería enseñar, ya los estaba lavando Yo estoy usando shampoo, yo si los lavo Hay líquidos que son específicamente para eso pero como yo ahorita no tengo Y también hay como unas cosas para, pues también para eso Que les voy a estar enseñando por aquí Pero miren así lo estoy haciendo, estoy poniendo poquita agua Y quiero que vean todo lo que les sale Le puse un poquito de shampoo Y les estoy dando cuenta Y pues esto como ya tengo rato que no los lavo Pues miren, miren como cambió de color el agua Les decía que no alcanzaron a ver, déjenlos acomodados Pero miren Ok, esa brocha no tenía tanto Pero déjenles enseño otra que sí Quedó la agua clara No sé si hace rato vieron Que quedó un poco de color Pero ahora no Ya quedó limpia la brocha Ya quedó limpia Y sí, y miren Pues ahora solo dejar que se sequen Pero así quedó el después Que se sequen y les enseño No sé si vieron que ahora estoy haciendo Como son muchas Pues estoy haciendo las que no están tan sucias juntas O las que son más parecidas Miren, puse un poquito a favor Y quiero Les estoy enseñando estas porque quiero que vean De qué color se pone el agua Miren, miren de qué color se pone el agua Todo el maquillaje que se les queda Y esta pues sí van a ocupar también otra pasada Y esta pues sí van a ocupar también otra pasada Y les voy a enseñar cómo la voy yo a estas Miren pues este es el jabón que yo voy a estar usando Es el daurosito Miren No sé si se puede ver Pero bueno, es esta barrita Y así se mira el jabón Y pues es todo lo que voy a estar usando Iré enjuagando un poco el jabón Y después voy a Deje el sencillo con esta que está más sucia Igual con agua calentita Ir mojando muy bien la esponja Creo que ven ahí un poquito mejor Voy a estar mojando la esponja muy muy bien Miren Y solo voy a tallarlo así Miren Como ven ya se empieza a salir todo el maquillaje No sé si pueden notar Y pues sí Es solo cuestión de Seguir tallando y tallando Y miren como sale Aquí se ocupa un poquito más de agua Pero en realidad El agua lo pueden hacer Ay Hacer al final Miren solo como llenar la esponja con jabón Miren Miren igual cuando ya está Un poquito más limpia Miren Ya que la enjabonan bien Pues igual le pueden ir dando Como un masajito Para que se le meta bien el jabón Miren si ven como sale El maquillaje Miren como ven ya quedó limpia Y ahora voy a seguir con las otras Pero miren que bonita quedó Bien limpia Ya no le quedo La enjaboné hasta que ya no no quedara Ni nada de maquillaje por dentro Ok voy a seguir con las próximas Miren pues por último Me queda este último Y les quería enseñar otra vez de cerca Como es que se hace Miren 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 pues les enseño como quedó Quedaron las esponjitas Di hola Pues miren así quedaron las esponjitas La blanca La negra Las moradas Así quedaron bien limpias La blanca Como que si todavía está poquita manchada Pero creo que si se la va bien Ok miren pues como vieron aquí El señorito está jugando Está jugando Y se necesita que bañar Ok pues creo que ahorita lo voy a meter a bañar Miren pues ya bañé mi bebé Lo estaba peinando Bueno él se está peinando solito Y les quería enseñar Este perfumito De Jofra Que yo compré en Amazon Este Sí Sí Mi amor Miren Este Y Siempre se lo pongo Y me ha tocado mucho Y solo se lo pongo así en la repita Y huele Riquísimo Hola ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Está rápido Ya lo peiné Pero él quiso seguir peinando Miren como abre la puerta ya Miren vino Corre Y si miren pues aquí estamos viendo la tele Un ratito Y para terminar El vlog Les quería enseñar Unas cosas que me regalaron Para mi cumpleaños Que fue hace algunos días Y eso es lo que les voy a enseñar ahorita Estar enseñando Lo que me compraron Lo que me regalaron Para mi cumpleaños Fueron Cuatro cosas Creo que cuatro cosas Y miren pues lo primero que les voy a enseñar Es esta Miren pues lo primero que les voy a enseñar Es esta que me regaló mi hermana Mi hermana Carla Y así se ve Está muy bonito Pues saben que me gusta mucho el café Y el té Y eso Así que este me regaló Lo siguiente que les voy a enseñar Es este collar Que me regaló mi hermana Cynthia Y es también como para Pues para la cara Y vienen tres cositas Es este Esta brochita hecha Es por un poquito así Y este Y vino en esta tajita Miren pues también Este me regalaron Que es otra tacita Bueno esta si es taza para café Tienen este detallito por dentro Y también vino con una cucharita para aquí Pero esta la tengo ya lavando Yo no sé Y miren Y por último les voy a enseñar Esto Miren este me lo regaló mi hermana Y mi cuñado Y es así Es un tripod Y una lucecita de estas Y la luz Y la luz pone de diferentes colores Miren les enseño Por ejemplo Por ejemplo ahí es como Como más blanca y esta es amarilla Esta es como más azul Con esta les voy a poder estar haciendo videos con más calidad Se ven mejor en los videos y las fotos Y puedo hacerles Y puedo hacerles hauls Y miren aquí en esta partecita Va el teléfono Y se hace más grande Y más chiquita Y si pues eso es lo último Y si creo que es todo lo que les voy a estar compartiendo Para este vlog Muchas gracias por mirar este video Y si les gustó Por favor suscríbanse Y dejen su like O comentar Si tienen alguna duda Y pues otra vez Gracias por mirarnos Y nos vemos en el próximo video